¿Qué onda Frito amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Two Point Hospital a mi canal Y a la última parte, sí, comenzamos ya la recta final del reto Remix Así es Frito amigos y Frito amigas, también les quiero comentar que para cuando yo esté publicando este video Ya ha salido la versión de Two Point Hospital para consolas en Nintendo Switch, Playstation 4 y Xbox One Así que asegúrense de visitar sus tiendas, de sus consolas para que obtengan el juego si es que les gusta Porque la verdad, bueno, yo lo recomiendo, vale mucho la pena y está muy divertido Pero bueno Frito amigos, vamos a comenzar con la última estrella del proyecto Remix Ya completamos Hogsport, ya completamos Lower Bullocks con estas estrellas Y Fluttering nos dice, obtén beneficios para una mejor carrera profesional La tuya no, entre paréntesis Fluttering virtual En este escenario, Remix ha reducido de forma brutal todas tus fuentes de ingresos habituales Incluidos el diagnóstico y el tratamiento Pero no te preocupes, te he notado la preocupación desde aquí inquietante Recibirás generosos premios en Metallico por completar desafíos o misiones secundarias Relacionadas con el desarrollo y la formación del personal Vale, ahí está Frito amigos, necesitamos un médico en consulta, ve al menú contratar para buscar personal Entonces como ven aquí Frito amigos, Fluttering sí, tiene pues todas las parcelas aquí disponibles No necesitamos en realidad desbloquear estas parcelas Pero necesitamos por supuesto formar al personal, tenemos que formar en total 20 personas Y por supuesto tenemos que completar tratamiento 3 en nuestro personal como tal Bueno ahorita está todo vacío la verdad, forma a 3 personas de tratamiento 3 Y dice índice de curación del 70%, pacientes curados 0 porque no ha llegado nadie Y bueno tenemos una misión secundaria, Remix ha generado una misión secundaria Esto está difícil Frito amigos, esto está difícil, perdón Es que, o sea yo sí lo veo un poco complicado Aquí vamos a ver esto porque tiene diagnóstico, vamos a trabajar en consulta por supuesto Vamos a formar un miembro personal, tal vez contratemos a un Bedel Inspirador, sufre furia de retrete, tiene potencial Bueno aquí va a aprender porque esto está volteando hacia otro lado Es del niño regañado o que pasó aquí Mantenimiento, vamos, ay y todo Y como no tenemos a nadie tengo que costear esta formación, en serio A ver vamos a poner aquí este asiento que estaba volteando a otro lado Así como el del niño regañado, verdad Nada más no me esté brincando en la aula por favor De este otro lado necesitamos por supuesto un enfermero Y necesitamos buena mano con las plantas, siempre llevo una cuchara encima Trabajo en diagnóstico general y vamos a contratar por supuesto un auxiliar Inspiradora ya no escucha a Nigel Bigelworth Vamos a atender la recepción Como no vamos a tener suficientes personas, suficientes personas mejor dicho en el hospital Pues de hecho ya llevamos un rato aquí y no ha llegado gente Pues vamos a reducir gastos Digo las salas están bien pero podemos ahorrarnos un poquito de dinero Eliminando estos objetos que realmente no vamos a ocupar en el hospital, verdad Entonces vamos a poner, si la planta tal vez, no vamos a necesitar una ventana Vamos a poner aquí el reloj, tampoco vamos a necesitar una planta extra Vamos a poner esto aquí, aquí no vamos a necesitar esto Y yo creo que vamos a necesitar un extintor Y un gel de manos, vamos a borrar también esta ventana Y vamos a darle en construir Nos ahorramos un poco de dinero y gastamos dinero en otra cosa Lo mismo voy a hacer con la consulta de este otro lado Ya saben que a mi me gusta reducir los espacios cuando tenemos muy poco dinero Y no gastar en tanta cochinada Porque si no de plano pasa eso Que de verdad nos quedamos sin dinero Y estamos pues en bancarrota Y cuando estamos, como se llama, en números rojos No podemos comprar ni hacer nada Entonces hay que prevenirnos Prevenirnos es la palabra, ok Gel de manos, vamos a poner un gel de manos Vamos a poner una cafetera de este otro lado Y otra cafetera aquí que se me había olvidado También vamos a poner una silla A ver, déjenme ver dónde está la sillita Esta por acá Sí, vamos a poner una silla aquí Y bueno, de este otro lado no Simplemente vamos a poner un armario de medicinas Eso sí es muy importante Un armario de medicinas Y yo creo que con esto tendríamos un consultorio decente Debemos deshacernos de estos asientos Vamos a economizar en este aspecto Vamos a ganar 200, 400 en general Por todos los asientos que hemos vendido Porque como no está llegando gente Pues no los necesitamos realmente Así que ahí está, frito amigos Solamente llega nuestro primer y único paciente O sea, vean nada más cuánto tiempo ya llevamos aquí Ya casi se cumple el mes, tiempo del juego Año 01 de Fluttering, enero 23 Aquí abajo Y no llega a pacientes Y bueno, este otro lado sí Va un poco lenta el aprendizaje ¿Usted cuánto tiene de aprendizaje? ¿Ok? Habilidad de mantenimiento y velocidad 10, 110% Pues va bien Dice lleno de energía, inspirador Aprende rápido Aprende rápido Ah bueno, espero que eso ayude Porque la verdad ya me desesperé con usted Bueno, pero al menos Eh, oigan Tenemos la ventaja De que la misión secundaria No Se ¿Cómo les puedo decir? No No tiene límite de tiempo ¿Ok? No tiene límite de tiempo Lo vamos haciendo Eh A nuestro ritmo Y eso Y eso me agrada, frito amigos Así que Fluttering Fluttering En la simulación del proyecto Remix Es para mí El nivel más difícil Si creíamos que alcanzar el índice de curación Que soportar las oleadas Que todo Ay, acá ya le pegaron a mi enfermera Pobrecita La ven Viejita, ¿verdad? No Ese cabello gris que tiene Es la nueva onda de la De la moda Por Dios Miren, hasta esta señora También trae su cabello plateado A usted Porque Es rubia Y trae su gorrito rosa Por eso No le gustan las de cabello plateado Eh Pero no, no, no Muy mal Muy mal Anda muy mal en la moda Eh A ver Se necesita farmacia Vamos a decirle que espere un poco Vamos a construir la sala de farmacia Por su pollo que sí Esta la vamos a poner aquí Aquí vamos a poner la farmacia Está hablando el tipo de la radio Y vamos a poner un gel de manos Un extintor Una estantería Un armario de medicinas Una cafetera Y por supuesto Un asiento Una sillita bien bonita Para que descanse nuestro personal En lo que espera pacientes Vamos a ver si tenemos un enfermero En tratamiento Aquí está Mira No tiene gestión de la farmacia Pero tiene tratamiento Así que Vamos a ponerlo A él A que trabaje En la farmacia Y la otra Que no se vaya a meter En la farmacia Porque no necesito Que anden haciendo cochinadas En otro lado ¿Verdad? No Es que es en serio Si a veces no están cualificados Eh Hay más probabilidades De que fallen En los tratamientos Entonces por ejemplo Que él tenga tratamiento Aunque no tiene gestión de farmacia Puede ayudarle Por supuesto A que el tratamiento De esta paciente No falle Mucho O sea Puede fallar la primera vez Puede que no Entonces Pero hay más probabilidad De que no falle Un poquito Nada más Ahí está Ven Se curó Y entonces En cambio Si lo hubiese hecho Ella que tiene diagnóstico Pues no Mira ya está Se quedó dormida Ay mire Que la espantan Ay todo bien Todo bien Ay por dios Pero ¿Qué pasa señorita? Se me está durmiendo Ok frito amigos ¿Quién más tiene aquí Eh Tratamiento? No Este no tiene Mal genio Gracia natural Positiva Inspiradora Provoca náuseas Vamos a formarla Ella aprende una cualificación Vamos a formarla En tratamiento También Para que Comencemos Nosotros Su Formación Vamos a enseñar Aquí tratamiento Y bueno El índice de curación Es del Necesitamos el 70% Pero pues ya tenemos Un paciente curado Y pues ya se hace el 100% Pero si este falla Se hace el 50% Por lo que tendríamos que curar Dos pacientes más Para lograr el 70% Y así es como se va Funcionando el juego Después Ya que lleguemos Por ejemplo A 20 Miren ya ven Que les digo Bajó a 50 Tendríamos que curar Eh Si Si tenemos aquí A 20 pacientes Tendríamos que curar A 20 pacientes Seguidos Para lograr el 100% En el índice de curación ¿No? Entonces Eso es lo que pasa Aquí no se curó Esta persona De cabello plateado Yo creo que se le pasó El peróxido Eso fue lo que pasó Y lo que hizo Que el tratamiento Fracasara Y bueno Ya aquí vamos a enseñar Tratamiento Por si las dudas Vamos a contratar A algún otro enfermero Que tenga tratamiento Recicla Con disciplina Tiene potencial Aprende rápido Ah Perfecto Aprenda tratamiento Usted Y usted va a trabajar En la enfermería Donde nadie más Va a poder trabajar Y no va a trabajar En los otros lados ¿Verdad? Entonces Usted simplemente va a trabajar En la enfermería Y vamos a construir Precisamente Una enfermería A ver Salas Enfermería También vamos a necesitar Construir un baño Vamos a necesitar Construir una sala De personal Porque luego Los frito amigos Me regañan Y me dicen No es que no has construido Sala de personal Te odiamos ¿Verdad? No es cierto No dicen así ¿Cómo van a odiar A fritos aureos Si es amor Paz Y todo eso ¿Verdad? Entonces A ver Vamos a poner Un Acá esto Eh Son solamente Cien 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 Este Monedas más Del juego Entonces podemos Comprar esto Y con seis camas Yo creo que estaríamos Más que perfectos Ya les digo Aquí no hay muchos pacientes Entonces podríamos Economizar en ese aspecto Vamos a poner esto Por acá Una báscula Un Una Una taquilla De este otro lado Y ¿Qué más? Ah Esta cosa Para la La higiene Y Un Bote De residuos Tóxicos Y Una De Estas Mesitas De este otro lado Y le vamos a dar En construir Ahí está Colon irritable En la farmacia Pero bueno Aquí vamos a ver Que están enseñando En este momento Tratamiento En la farmacia Entonces si ustedes Se dan cuenta Estas personas Que ya están aprendiendo Tratamiento Y por supuesto Incluyendo Al Al que está enseñando Tratamiento Aquí Pues Nos van A ayudar Van a ser ellos Los tres primeros Que van a ascender Muy probablemente A tratamiento Dos Cuando estén Listos Y posteriormente A tratamiento Tres Y ya tendríamos Los tres Las tres personas Que nos dice El juego Para Tener Los miembros De personal Con el tratamiento Tres Así que ya estaríamos Completando eso Y no solamente Al mismo tiempo También estaríamos Logrando Lo de formar A veinte Miembros Del personal Así que Todo bien Frito Amigos Todo bonito Todo perfecto Digo Los otros Cursos No nos dice El juego Que Pero Podríamos Hacerlo Bueno De este otro lado Dice La misión secundaria Forma una auxiliar Podríamos formarla A ella Pero Ella Ya tiene Como se llama Las cualificaciones Entonces Tal vez Ensucia mucho Cree que Se dice Ponerse Eche un obelisco Que Este Bonificación Por formar A estas personas Ocho mil Mira nada más Nos dan dinero Por formar Esto me recuerda A un hospital También aquí Del juego No me acuerdo Exactamente Que hospital Era A lo mejor Era este Donde Tarquin Foxbridge El ministro De sanidad Ese maldito Mequetrefe De los bigotes Gordo De traje Pues nos decía Siempre Haz esto Haz el otro Cumple tanto Índice de decoración Entonces era un hospital Que puros objetivos Puros objetivos Entonces pero Cada objetivo Que cumplíamos Pues nos daba dinero El punto es que Si nos hacía sufrir Yo me acuerdo Aquí vamos a terminar Otra formación De nuestro personal Ya que se Ya que se acabe Por favor 98 99 100% Ya tenemos Una doctora Que va a trabajar En alguna sala De Tratamiento De nuestro Hospital Cuando sea requerido Ok Así que Ahí está muy bien Mientras voy a editar Esta sala Quitándole Las ventanas Interiores Porque no Las necesitamos Vamos a Mover esto Por acá Y tenemos Un ¿Cómo se llama? Un Un pizarrón Ahí lo vamos a dejar Una pizarra Mejor dicho Vamos a Quitar esto De aquí Por supuesto Que sí Vamos a Quitar esta silla Claro A poner En lugar De este Librero Unas Estanterías De libros Que aumentan La velocidad De aprendizaje De nuestro Personal Que son Estas enciclopedias Que aumentan Por 1% La velocidad De aprendizaje Ahora También Hay posters Que aumentan La velocidad De aprendizaje Este por ejemplo Y este También Y creo que Nada Este también Este Aumenta Los otros No O sea Son decoración Aumentan El prestigio De la sala Pero ya No tienen La capacidad De aumentar La velocidad De aprendizaje Porque no Lo marca El juego Entonces Deberían Todos los posters Me imagino Estar O ayudar En esa En esa parte Ahí Del juego Pero bueno Frito amigos ¿Qué más Vamos a poner? Bueno Esto ya es Del Steam Workshop Yo creo Que A ver Esto que es Aumenta El prestigio De la sala Reduce El aburrimiento No necesitamos Ninguna Cafetera Ningún objeto Extra Objeto Decorativo Aumenta La velocidad De formación Yo creo Que con eso Porque como No necesitamos Estar formando A personas A cada rato Entonces Con eso Vamos a tener Una bonita Sala de formación Ascenso Vamos a Ascenerlo ¿Por qué no? Vamos a la política Del hospital Vamos a bajar Esto al 80% La longitud De cola Vamos a dejar En 5 6 ¿Por qué no? Adición de tratamiento Rápido Ascender al personal De forma automática Y que el personal No abandone Las salas Cuando esté inactivo Ok Entonces vamos a dejar esto Vamos a aumentar El tiempo De nuestra partida Frito amigos Y poco a poco Comenzamos A recibir A pacientes Que nos damos cuenta Que después de todo Si era necesario Por ejemplo Poner otra consulta ¿Por qué no? Vamos a ponerlos Vamos a poner una consulta Si no la necesitamos La vendemos Y ya No pasa nada Así la otra doctora También El doctor o doctora Que andaba por ahí También nos ayuda A ver a usted De verdad Vamos a colocarlo aquí Trabajar en consulta Órale Póngase a trabajar Y atienda a los pacientes Que vienen por acá Miren este es de mímica anímica Creo que vamos a necesitar Un psiquiatra Se cansa rápido Un poco sote La siesta es sagrada Tonto Menos 25% Velocidad de aprendizaje Tardará tiempo En desarrollarse Además No sé Si debería Contratarla Bueno Vamos a contratar Porque no vamos a construir La sala De psiquiatría Porque bueno En cualquier momento El juego nos la va a pedir Y por acá A ver Aquí vamos a construir Un baño Y nada más Y de este otro lado Tal vez sala de personal Y la psiquiatría Si Yo creo que De este lado Vamos a construir Psiquiatría Vamos a ponerlo aquí Y de este otro lado Ya Después lo llenamos Con salas especiales Que pida el juego Y acá vamos a poner Esto Un Bionbo Muy bonito Esto Esto por acá Esto por acá Exactamente Y mira Que bonito Que precioso Se ve esto Ahora si me gusta Que tal está quedando Y vamos a poner También una chimenea Que se ve muy genial Miran que bonito Que bonita Que bonita sala De ¿Cómo se llama? De psiquiatría A ver Vamos a poner también Un póster De este Que no sé Cómo se llama Y un póster Anatómico cerebral Y Yo creo que Con eso tendríamos Mira nada más Que preciosura De sala Tenemos Ahora Cura a 10 pacientes No Porque no vamos a lograrlo En ese tiempo Que nos pones Señorita Por favor Tenga un poco De piedad Acá se nos acaba De morir Nuestro primer paciente Déjeme Por favor Que no vaya a salir Un fantasma Porque si sale Un fantasma Voy a tener que Ay sí Voy a tener que Formar A un Bedel Con capacidad De caza Fantasma Ay no Formador invitado Me sale caro Este hospital Frito amigos Me sale muy caro Tener que Estar Costeando La formación De estas personas Y no puedo terminar De Formar A ese auxiliar Porque uno No ha ascendido O si ascendió Auxiliar No mira No ha ascendido Podría Despedirla Por qué no Y contratar A otro auxiliar Que requiera Mal genio Nunca ha tenido Un lápiz Bueno No importa A ver Atender recepción Oye Antes de despedirlo Lo hubiera Lo hubiera puesto A formar a este A Sophie Porque si no Igual me va a costar Mucho Ay que tonto es De ahí fritosaurio Verdad No 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 Bien mal Bien mal aquí El muchacho Anda Cometiendo babosadas Pero bueno A ver Vamos a poner esto De este otro lado Otros asientos Aquí bien bonitos Mira Supuestamente el juego Dice que redujo La cantidad de pacientes Que llegan al hospital Pero yo veo que De pronto Si como que nos estamos Llenando De pacientes Ok frito amigos Mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado De no caer En números rojos Porque si caemos En números rojos No nos vamos a poder Mover en el hospital Así que cuidado Con eso Diarrea verbal Perfecto Entonces vamos a poner Esto Esta enfermería Puede diagnosticar Y tratar a pacientes Y esta Solamente quiero Que trate A pacientes Ok Solamente quiero Que trate A los pacientes Acá acaba De ascender Un médico Y de este otro lado Ah miren Ya llegó uno Para clínica Para payasos Entonces vamos a tener Que construir La clínica Para payasos Ya ven Les digo Yo frito amigos Que de verdad Necesitamos De pronto El juego Nos va mostrando Que es lo que necesitamos Esta gigantesca Esta sala Es que Es que no No se donde la voy a poner Ahora miren No la puedo poner aquí Y no No quiero comprar Otra Otro Otra parcela Porque Si no Si Esas parcelas Cuestan mucho Entonces vamos a tener Un gran gasto El próximo corte De mes Que nos llegue En el juego Si básicamente Entonces no quiero Realmente Comprar otra parcela Vamos a construir Esto Y vamos a darle Play al juego Vamos a copiar Estos Estos instrumentos Por acá Este gel de mano También La gente Se está muriendo A ver Vamos a establecer Los precios Del hospital Porque si no Vamos a tener Pérdidas La consulta Va a estar Al 100% O sea Que va a costar 500 monedas En el juego Tanto Los tratamientos Los vamos a subir Al 10% Todos los tratamientos Al 10% De nuestro hospital Y así Poco a poco Vamos a ganar El dinero Pero vamos a sacrificar La felicidad De los pacientes Frito amigos Así que hay que tener Cuidado con eso Auxiliares No puedo De momento Contratar a otro Por lo que voy a tener Que formar A este auxiliar Ya llegó una paciente ¿Verdad? Vamos a A ponerle aquí Que enseñe Atención a clientes Lo que les decía Que tal vez El otro Que despedimos antes No debía haberlo despedido Sino que primero Le enseñara A esta persona Formación A clientes Y luego Si ya despedirlo Pero Fritos Daurio Haciendo tonterías Como siempre ¿Verdad? Haciendo babosadas En el juego No, 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 no ¿Qué cosas? A ver Vamos a necesitar De este otro lado Voy a necesitar Por favor Que usted Señorita De cabello plateado No vaya A la clínica Para payasos Solamente A ver ¿Quién está En Enfermería? A ver Usted Que trabaja En farmacia Va a trabajar En clínica Para payasos ¿Ok? Entonces Por lo demás Vamos a comenzar A cerrar Todo esto Podemos mejorar Diagno fácil Así es Pero nuestros VDLs no están Cualificados Para mejorar Las máquinas Así que miren Ahí está En cuanto a médicos Pues tampoco Tenemos Rayos X Ni Mega escáner Tampoco tenemos Investigación No, usted no puede Trabajar En consulta Y las otras salas Pues tampoco Las tenemos Disponibles En el juego Por lo que De una vez Vamos a cancelar Todas las demás acciones Para que Cuando Nos la pidan En el juego Pues ya sepamos Que médicos Podemos asignar A estas salas ¿Ok? Entonces él Trabajando en farmacia Bonificación De formación 8000 Muy bien Frito amigos Muy bien Nueva enfermedad Descubierta Infección Payasitaria Se viene un desafío Forma a dos Miembros del personal Tenemos seis Para formar Y vamos a formar Pues en este caso A dos Médico Él está trabajando Ajá Vamos a enseñar Medicina general A ver No Necesito primero Que se me cure Este paciente Del payasito ¿Dónde está Mi enfermero? A ver Enfermero Usted En lo que arreglan Esa máquina Venga para acá Y trate al payaso ¿Ok? De este otro lado Ya se curó Alguien En la psiquiatría Nada más Que horror De distribución De hospital Estamos haciendo Pero ya les digo No quiero quedarme En números rojos Precisamente Por la misma razón No quiero quedarme En números rojos Por eso Estamos Ahorrando Ahorrando En nuestra Gestión Del hospital Claro que sí Vamos a formar A estas tres Personas En tratamiento Dos ¿Ok? Frito amigos Con la doctora Meredith Y vamos a Descartar esto Misión secundaria Forma dos miembros Del personal Pero nosotros Vamos a formar Tres Y de una vez Vamos a Intentar llegar Cada vez más cerca A la categoría De tratamiento Tres En formación Así que Ahí va Mi personal Que se aguanten Los pacientes Un rato Yo sé que Ellos también son Importantes Para el dinero Y los objetivos Del hospital Pero más que nada En este momento Me interesa Primero terminar La formación De mi personal Y completar Las misiones Secundarias Que nos pone El juego Frito amigos Así que Ahí está Vamos muy bien El hospital No es el mejor Del mundo Pero tampoco Es el peor No tenemos Sala de personal Nuevamente Así que Se van a tener Que aguantar Un rato Nuestras personas Nuestro personal Tenemos 30 mil Nos estamos quedando Sin dinero Y También aquí La formación Va un poquito Lenta Pero bueno O sea Si se puede Si se puede Nada más Hay que ser Un poco pacientes Frito amigos Hay que ser Un poco pacientes Formación necesaria Ahorita no Ya sé que necesita Formación para ascender Una enfermedad descubierta Guiripe Que se trata En la enfermería Creo que se trata En la enfermería Ya no me acuerdo La verdad Como va la formación Ya casi termina Bonificación de formación 8 mil 8 mil Ahí está Hemos formado Hemos formado A uno de dos Nos dan dinero Por eso Perfecto Perfecto Viene la ceremonia De premios De Two Point Hospital De Two Point County Y podemos abrir Los premios Y que nos den El dinero Que nos merecemos Creo que no nos dan Mucha bonificación Por eso ¿Verdad? No Creo que Me dan Como unos Mil Monedas Y ya La verdad No es mucho Pero ayuda Ayuda un poco Así que Vamos 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 Que si se puede Ya nada más Falta un poquito Para que estos dos Terminen Tratamiento Dos De uno a cuatro días Dice aquí el juego En tres días Usted es el que más lento Aprende ¿Por qué aprende Tan lento? No se supone Que usted debería Aprender mejor Ok Bueno Ya terminó Así que Ya tenemos Tratamiento Dos En nuestro Personal Estrella Ok Frito amigos No he firmado Descubierta Mala estrella Que se trata En psiquiatría Perfecto Nueva misión Secundaria Del proyecto Remix Que ha generado Forma a dos miembros Del personal Otra vez Enfermera Y Miren este ya Se hendió Inmediatamente Ya le puedo enseñar Tratamiento Tres Ok Enfermera Y Bedel Ellos dos solamente Pueden Aprender En motivación O mayor resistencia Yo elegiría Mayor resistencia Claro que si Con Sofi Sofi Nuestra Educadora Que acaba de llegar Ya estaba aquí afuera Ya nos estaba esperando Como si dijera Ya sabía que me ibas a enseñar Tiene sentido Porque esta Se parece un poco A la señorita De la fundación Orbe Estos que ven El futuro Y sanan Con los poderes De la mente Así que Si Se parece a la señorita A la fundación Orbe Tal vez le dijeron Que íbamos a necesitar De sus servicios Aquí Y por eso Vino la señorita Sofi Smiles Ah Sofi Smiles Se llama Sofi Smiles Pero bueno Ya vamos a Completar Esta otra Misión secundaria Al menos Lo que me gusta De este proyecto Remix Es que nos mantiene Dinámicos No estamos simplemente Esperando A que se terminen Lo demás Del hospital Sino que tenemos Que estar siempre Avanzando Avanzando Eso es lo que me gusta Bonificación de formación 8000 Espero que me den Otros 8000 Porque nada más Hemos formado A una persona Espero que nos den Ese dinero Claro que si Miren hay muchos Payasos Ya se dieron cuenta Este otro lado Y listo Misión secundaria Hemos completado Una misión 40.000 Y un punto de reputación Boca sucia Mira nada más Formación de bonificación 8000 Ah mira que genial Ella está infeliz La felicidad Se irá pronto Estado en cola Váyase a su casa Por favor Y vamos A ver Ya llevamos 10 De 20 En el hospital 10 Personas de 20 Yo creo que vamos a comprar Esta Esta parcela De hospital Para mover Estas salas De tratamiento De este otro lado Voy a tener que Deshacerme De estas casas Bien bonitas ¿Verdad? Claro Bien malvado El deifritosaurio Pero recuerden que Estamos en una simulación Nada de lo que está pasando Aquí existe Ni nada de lo que está pasando Aquí de verdad Afecta a nuestra carrera Como médicos De Two Point Así que No hay de qué Preocuparse realmente Pero tenemos que Completar Las estrellas virtuales Eso sí lo tenemos que hacer O en este caso La única estrella virtual De nuestro hospital Vamos a editar Esta sala Que por alguna extraña razón Nadie viene a atenderme Aquí a mis pacientes Vamos a poner Esta sala Miren Aquí No cabe Aquí tampoco Entonces vamos a tener Que ponerlas por acá Vamos a construir Aquí esta sala Aquí vamos a Tal vez Editar esto Y poner Una psiquiatría Aquí Claro Y contratar Un enfermero Mira este ya tiene Tratamiento Y esta la vamos a poner Aquí A trabajar en clínica Para payasos Y ahora que ya la tenemos En clínica para payasos Al otro Que le habíamos puesto Que estaba en farmacia Le vamos a quitar Todas las tareas Y que tenga Cada uno Su propia sala En cual trabajar Ok frito amigos Así que ahí está Vamos a quitar también Estas máquinas de bebidas Ya que tenemos Más dinero Podemos permitirnos Estas máquinas Que aumentan La felicidad De los pacientes Los Jumbo Nuts Y los Ah no es cierto Es los Si 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 Es la máquina De bebidas de lujo También Es esta La Musyus Ahí está Musyus Vamos a poner Musyus Acá no se curó Un paciente De payaso Esperemos que En este Nos vaya mejor Se necesita Una clínica Deluxe Lo que les venía diciendo Que nos van a Necesitar más Encantador Vejiga floja No sabe escribir Bien su nombre No se preocupe Aquí no vamos a necesitar Que sepa o no Escribir bien su nombre Vamos a necesitar Mejor dicho De su capacidad Para curar A los pacientes En la clínica Deluxe Vamos a poner Aquí la puerta Vamos a poner Esto aquí Esto por acá Le damos en Construir Vamos a Enviarlo A esta Clínica Deluxe De este otro lado Y vamos a darle Play Y en objetos Vamos a Colocar Un extintor Un gel De manos Y por supuesto Una cafetera Que esta me aparece Cuando le doy En objetos De esta sala Nada más Ahí está Y también Un asiento Que Ahí está Espero que salga bien La impresión De la cabeza No, no salió bien Por ahí no conectaron Los nervios del cuello Pobrecitos Las cervicales Fueron todas malas Hasta luego Ah, pero nos salió Su fantasma Bueno, por ahí tenemos A una casa fantasmas Me parece que es ella A ver Casi un fantasma Ahí está Cazar un fantasma Sala de personal Nivel 5 Ya, ya Vamos a construir La sala de personal De una vez Porque si no Se nos va a pasar Se me va a olvidar Y no vamos a construir Nada Ok A ver De este otro lado ¿Qué les parece así La sala de personal Toda rara Distribuidamente rara Vamos a poner ventanas Aquí miren Dos ventanitas Dos ventanitas Por acá También A ver Aquí vamos a poner Un asiento Vamos a poner De este otro lado Dos taquillas Mira ahí Para que no desperdiciara El espacio Aquí vamos a poner Un asiento De un sillón Otro sillón De salón Una mesita De centro De estas bien bonitas Tenemos suficiente espacio Por acá todavía Vamos a poner Una lámpara Eso es Y vamos a poner Puffs De este otro lado Para nuestro personal Que tanto les gusta Descansar También vamos a poner Una Eh Un tapete De estos de fútbol No sé Estoy obsesionado Con estos tapetes De fútbol Me encantan Me encantan Vamos a poner una silla De estas Que potencian El cerebro Y que más Vamos a poner Ah Una televisión Necesitan una televisión Claro Vamos a ponerla Aquí en la zona De los puffs Para que vean La tele un rato Y una mesa No una mesa No a ver Este máquinas de ejercicio Necesitan máquinas de ejercicio Vamos a poner Máquina de ejercicio Acá Otra máquina De ejercicio Por acá Una pista De golf Esta la vamos a poner Aquí También vamos a poner Una diana Esta la vamos a poner Por acá Y Vamos a poner Máquinas De bebidas Energizantes Eso es Y una máquina De aperitivos De lujo Porque queremos Personal feliz Y vamos a poner También Cafeteras Donde está La cafetera Y vamos a poner No chocolate caliente No se lo merecen Un gatito De estos Que espanta Ya ven Les digo Que este que espanta Que sale Ahí la caja De gatitos Porque no Una cabeza De No Este Mejor no Esto no A ver Que más Ah Las arcadias Las arcadias Necesitamos una Una máquina De sega Y una máquina De dungeon Ay No agarra Bueno Una sega Y una dungeon De este otro lado Mira ahí está Que bonito Que bonito Es lo bonito Así que Con esto Ya estaríamos Terminando Esta sala De personal Ah caray Donde están Mis alfombras Filtrar Alfombras Ahí está Mira ya decía yo Por qué no aparecen Si andan por aquí Siempre Vamos a poner esto Y construimos La sala de personal Vamos a enviarle A recibir tratamiento Nueva enfermedad Descubierta Alicantropía En la farmacia Ah mira Todavía nos faltó Hacerle más estudios Para lograr Un tratamiento Más adecuado Pero bueno Ya una sala de personal Muy bonita Frito amigos Que tenemos De este otro lado Vamos a ponerle Suelo Que les parece Este miren Aplicar todas las salas Del mismo tipo También aplicar Todas las salas Del mismo tipo Muy bonito Una sala de personal Apropiada Para ellos Me gusta Me gusta Como ha quedado Y es de nivel 5 Es de nivel 5 O sea Tal vez pudimos Haber Realmente Haber cumplido Ese objetivo Que nos dijo La 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 señorita Esta Que hace rato Nos había mostrado Ensucia mucho Aseado Necesitamos mejorar Una máquina Pero no tengo Bedeles Con capacidad De Pues mecánica A ver Solamente uno de ellos Puede tener mecánica Y me cuesta Formarla Ok Vamos a mejorar Una máquina Pero para mejorarla Necesitamos tener Un Bedel Con mecánica Y por eso Vamos a formar A este Bedel Entonces vamos a Llamar a este otro Bedel Por acá Que riega esta planta Vamos a contratar A otro Bedel A ver Bedel Piensa que su vida Es una comedia romántica Vamos a Navegación Regar planta No ya vienen A regarlo Tres Bedeles Frito amigos Tres Bedeles Cara larga Dice aquí Eso se cura En la Enfermería Ahí está Frito amigos Así que ahí va Nuestro personal En enfermería Vamos a Copiar Otra Otros dos asientos De este otro lado Y otros dos asientos De este otro lado Vamos a poner Otra Otra Lámpara Bien Otra Lámpara Digo Otra planta Bien bonita Y más máquinas De comida De este otro lado Ahí mira Qué bonito Con sus respectivos Cubos de basura Porque no queremos Personal Guarro En nuestro hospital Gana 100 mil Vamos a ver Si lo logramos En 90 días Lo dudo Lo dudo Porque no nos están Dando dinero Realmente por Los pacientes Sino por los objetivos Secundarios Que estamos ganando Ya tenemos El índice de curación El problema Más adelante Va a ser mantenerlo Porque poco a poco Estamos logrando Ese objetivo Vamos a mejorar El diagnofácil Que es una de las máquinas Por las que en este momento Está pasando más gente Y tenemos que mejorar El diagnofácil Para Pues que también Los tratamientos Sean eficaces La máquina nos va a decir Por ejemplo Cuánta medicina En farmacia Va a realmente necesitar Pero si por ejemplo De una vez El diagnóstico ya está mal Pues el tratamiento En farmacia Obviamente va a fallar Y no necesitamos Que realmente pase Eso Mientras tanto Vamos a enseñar Miren ya nada más Falta uno Vamos a ver Nuestro personal Tratamiento 3 Donde está Personal Vamos a Cumplir la demanda salarial No hay No hay Me sorprende No hay Cualificaciones Del más alto Al más bajo Usted Que le falta Categoría actual 160 de 250 Pero está trabajando En En consulta Está trabajando en consulta Ok A ver Usted Va a trabajar En las otras salas ¿Sabe qué? Mejor póngase a trabajar En En las otras salas Mire En estas Que son del juego base Y que su otro compañero Trabaje en consulta Trabajando en consulta Perfecto Porque usted ya tiene Tratamiento 2 Entonces nos va a ayudar Por ejemplo Que los pacientes Que vienen con Casos de lumbreras Pues no No les falle mucho Aquí el El tratamiento Tenemos mucha gente Ya que se nos amontonó En La En esta sala Así que a los que tienen Más del 70% En el umbral De tratamiento Y bueno Usted que tiene 67 Los vamos a mandar Directamente a tratamiento Si necesita Desatacazos Vamos a decirle Que espere un poco Vamos a construir Esa sala Frito Amigos ¿Dónde está? Desatacazos Vamos a construir Acá el desatacazos Aquí Ponemos esto aquí Y Lo de siempre 1 2 3 Y 4 ¿Verdad? Ahí está Mira qué bonito Construimos Y vamos a mandar A la doctora Que ya tiene 2 de tratamiento Al desatacazos Para que gane Experiencia Y ya podamos formarla En tratamiento 3 Forma un enfermero Órale pues Está bien Vamos a formar un enfermero Nos dice El Proyecto Remix Déjame ver cuánto llevamos De capítulo 37 minutos Hay más o menos 37 38 minutos Ya ven Les digo Se nos va el tiempo aquí Es que A mí se me va el tiempo A ver Necesito formar un enfermero Enfermera novata Trabajando en clínica Para payasos Podríamos enseñarle A ella También Tratamiento 2 O Motivación Que de hecho Le ayuda mucho Entonces vamos a formar A este enfermero Motivación Miren ya llegó otra vez Estaba esperándonos Ya fuera en el taxi Yo creo que esta mujer Nunca se fue Dice Sophie Smiles A mí me necesita Siempre Fritosaurio ¿Verdad? Y por eso Siempre nos está esperando Ahí es como Es como la mamá Que nada más Nos está observando A ver en qué momento Nos quitamos el suéter Para decirnos Que ponte ese suéter Pero bueno A ver Enséñale Bájese del asiento Señorita Bájese del asiento No me ayuda mucho Ahí arriba Ok De este otro lado Ya va la doctora A trabajar Me gusta que esta doctora Se mueve de una sala A la otra Y que las tiene Justamente enfrente Vamos a poner Máquinas de comida Y bebida De este otro lado A ver Por acá Vamos a poner Una máquina Con un Un bote De estos Y una máquina De bebidas También Vamos a centrarlas Un poquito Entre las dos salas Ahí está Y vamos a colocar Asientos Uno acá Otro acá Otro aquí Ahí se ha curado Un paciente Todavía no asciende Nuestra Nuestro personal Verdad Vamos a colocar aquí Uno Y acá Otro Mira que bonito Ya se ve mejor Esta parte del hospital Y una planta Para que no se vea Tan feo Además El hospital Entonces sí Yo creo que con eso Tenemos por el momento Mira nada más Que bonito Me gusta la distribución Del hospital Me gusta Ganas 100 mil No lo lo logramos Formación del personal Necesaria Ok Frito amigos Me parece que ya podemos Formar Ah no Todavía no Es la doctora O el doctor No me acuerdo Es la doctora Verdad Que mandamos por acá Conclusión del diagnóstico Envíale a recibir tratamiento ¿Usted qué tiene? ¿Usted qué tiene? Se han generado una nueva Misión secundaria Mejora una máquina Vamos a mejorar ¿Qué les parece? La farmacia El dispensador de medicinas Ego inflado En psiquiatría Ok Acá sí se ha curado Muchas gracias Por curar a este paciente Así que vamos a mejorar La máquina De la farmacia Porque miren El tratamiento También es ineficaz Pero bueno Ya con la mejora De nivel 2 De el dispensador De medicinas Vamos a asegurar Que los pacientes Se curen Con un porcentaje Un poco más elevado Ok así que Ahí los vamos a tener Hemos en este momento Tratado a 12 De 20 En nuestro miembro De personal Vamos a cerrar esto Para que nos den el dinero Enfermedad de huesos de goma Casa 5 cejones Vamos a ver si hay cejones Que yo sepa No hay cejones Dice aquí Casa 5 cejones Pero yo no he visto Si hay ningún cejón aquí Dudo que haya cejones En este hospital Así que lo voy a cancelar Porque no hay No hay cejones Realmente en este hospital Déjenme ver Cómo va mi proyecto Aquí De el Aprendizaje automático Gracias a quienes Se han unido al proyecto Y Hay que completar esto De cirugía Y traumatología Pero bueno Esto lo vamos a hacer Bueno Esto es muy aparte Esto es mi partida personal Pero Ahí vamos con la investigación Gracias a quienes Se unen Al proyecto De la red Supervirus Para poder Obtener esas recompensas Especiales Del juego Así que ahí vamos a ir Avanzando poco a poco Amigos Así que si necesitan Que les ayude con un proyecto Mándenmelos Y vamos a ir completándolos Poco a poco Ok Así que Pues ahí estamos Y ya casi se termina De mejorar esta máquina Para que precisamente Nos den Ese proyecto Mejor dicho Ese dinero Por la misión secundaria Bajó el índice de curación Otra vez Porque no se curó Un paciente aquí En En la En la enfermería Ya se dieron cuenta Bajó a 65% Ya teníamos Trece No Veinte pacientes Curados Misión secundaria Listo Nos han dado Veinticinco mil Y un punto de reputación Hasta eso vamos bien Con la reputación Nos ayuda un poco Nos ayuda un poco Eso Eso me gusta Y a pesar de que Hay muy pocos pacientes Porque si hay pocos Eh Vamos bien Vamos bien Vamos avanzando Mejora una máquina Otra vez A ver Bueno Vamos a mejorar Ahora el desgraciador Nos dan ese dinero Para mejorar las máquinas Se dan cuenta O sea El dinero siempre Les está regresando A Bungle Medite O en este caso Al proyecto Remix A ver Todavía tenemos Aquí A nuestro personal Médico Que todavía Necesito ver En qué momento Va a ascender Ahí va Frito amigos Va un poco lento 185 de 250 Para la siguiente estrella Cuando alcance La siguiente estrella Se le va a desbloquear El próximo slot El próximo cuadro O círculo El próximo círculo Vacío Para poder Este Formarlo En tratamiento 3 Ya debería yo Poder formar A los otros dos Que son El enfermero Fromage Y Farsating Walter Farsating Que Pero no quiero Yo quiero formarlos Los tres al mismo tiempo Así que vamos a tener Que esperar Un poquito No puedo tener Más de De esto Juntos Pero No sé No sé Es que Tendría que salir Aquí De algún Proyecto Es que no sé Qué proyecto Aquí Nadie Nadie Este Nadie Ha Completado Creo que De este Aquí No se ha Completado No se ha Completado El proyecto Y tendría Que terminar Primero el mío Para terminar Para poder unirme Al otro Ok A ver Los vamos a dejar De este lado Y vamos a ver Hemos completado 12 miembros Del personal De 20 Ok 12 Vamos a ver Vamos a formar A los médicos Enfermero A este médico Al auxiliar Y al médico Novato En motivación Con la enfermera Yasmín Ok Así que Mientras se logra Eso Vamos a formar A este personal Para ir logrando Un poco También La formación De los miembros Del personal Sin tocar A los Que Tienen Tratamiento 2 Ok Enfermero Miren Por ejemplo Ellos dos No están siendo Formados Y este médico Pues ahí va Más o menos 195 De 250 Ya Ya falta poco Ya falta poco Y bueno Mientras aquí Vamos a formar A este personal Nueva misión Secundaria Completada Ah Perfecto Me encanta Me fascina eso Así que estamos Aprendiendo motivación Con estas personas Y vamos a ver Cuál es el siguiente Reto que nos pone El proyecto Remix Ok Frito amigos Estoy ansioso De saberlo Ahí está Cura 3 pacientes Uy Justamente cuando estamos Cortos de personal Es cuando me dice Cura 3 pacientes Ja 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 Si lo vamos A lograr Eventualmente Se va a lograr Eso si No lo duden Frito amigos Se va a lograr Eso de Curar a 3 pacientes Así que Ahí ya se curó El primero Como pueden ver Y probablemente No se curen Después otros Pero Después se van a curar Otra vez Así que miren Ahí van 2 pacientes Bonificación De formación Por cada personal Que estamos formando Nos dan 8000 Ya se dieron cuenta Por cada persona De nuestro personal Que estamos formando Nos dan 8000 Aquí en el hospital Nuevo tratamiento Completado Motivación Frito amigos Fantástico O sea que Tenemos que Mejorar Siempre estar Enseñándole A estas personas Diferentes Cualificaciones Para que a nosotros Nos den dinero Me gusta Me gusta Me gusta La idea Me gusta Así que Nada más Quedan 3 pacientes Para Digo 3 pacientes 3 personas De nuestro personal Para formar Y estaríamos Terminando El reto Básicamente A ver Donde está Mi doctora Ahí está Miren ya 205 De 250 Yo creo que voy a dejar El capítulo Por aquí Frito amigos Para que en el próximo Ya terminemos Con el proyecto Remix Y hayamos obtenido Las 3 estrellas Y pues la carta Que nos dan Con recompensas Por haber completado Este proyecto Y haber ayudado A Bungle Technologies A Bungle Meditech ¿Verdad? Entonces Pieserditos en enfermería Vamos a dejar por aquí El capítulo de hoy Espero que este video Les haya gustado Dejen su poderoso like Su sensual comentario Y nos vemos la próxima Con más contenido Y posible último capítulo De Two Point Hospital En mi canal Cuídenseme mucho Los quiero mucho Adiós